buscando las tortillas o sea que anda ahorita entonces no es conmigo el que anda así anda anda mal va la presentación la verdad te felicito porque está muy creativa esta hoja que iniciaron de lado a sacar pero le da un color le da un color le da un realce luego la combinación o contraste de colores entre blanco rojo la sopa con los colores que vienen acá los colores de decoración el chile eso asadito el limón y luego la foto de la americana y o sea porque una una comida de cerdo por lo entonces definitivamente te lleva el día de una de las mejores presentaciones que yo he visto en la historia de los de los de los inútiles así que está chiva y pura creatividad porque nadie puede decir que la ha visto en algún lado o algo es de lo que hay aquí sin creatividad ok ahora pues vamos con el sabor a la vez mira la vaina es que y lo no agarra se le daba la vez la ley resuelve déjalo vos y está amargado el bicho está amargado y le diga lo que le diga y más tarde va a tener ya no va a llegar mañana vas a ver si yo lo conozco yo también lo conozco ajá sí 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 de repente ahorita diría posible se levanta y lleva por la casa ya no llego no llego si yo conozco esta alma dice el dicho dice el dicho que no hay marica que no se ha resentido y esté resentidísimo más que nada a jugar también así de la misma familia banano el tapo el el seco jugar orgullo de lo que te espera ya sopa de costilla de cerdo claro y te siento bastante mira a mí me gustó que fue lo que te fue cual fuera que te fue todos Chucho La carne si me gustó como me quedó Pero si que hasta con Conometro anduve todo el tiempo Cabalito le di El tiempo que tenia que hacer Ah ok no tiene chuchilla El color me gusta Le vamos a dar un 8 Un 8 sabor Si tiene buen sabor Osea solo el confine que le siento pero el chuchillo Está bueno La vijina la carne La carne le iba a dar el toque La carne No Bueno no se dirá carne Pero la carne no está amarilla A mi me gusta el cerdo Yo no la siento cargada La verdad No la siento cargada No esta fuerte No esta cargada Yo creo que la verdura ayudó a bajarle un poco Y calientita Habia estado mejor quizás Yo no la siento Yo no la siento salada No la siento pasada algún consomé Normal sabor normal El cilantro también la ayuda a matar tal vez lo otro Porque la siente el sal Y como me gusta el cilantro pues la siento bueno 8 de parte de la gladi Ya la probaste? No Es que esta buena Es que esta buena La carne esta bien buena Es que la carne es muy rica No la siento chuchilla A mi la carne es muy rica A mi me gusta el cerdo A mi me encanta la carne Esta buena Y la carne esta buena Ok Entonces 9 La gladi 9 de la 8 Y yo si te voy a dar el 10 Julio Porque yo no la siento mala de nada Esta buena La carne esta buena La textura esta buena La cantidad de liquido para hacer una sopa esta buena Y si hubiera estado calientita Hubiera estado mucho mejor todavía Si me diría Vaya a comerse una mordida Ay me fallo el chilito Pero Si Si Total promedio Mmmmm Mmmmm Ahora si sabe mejor Mmmmm En el olor se siente que esta poderosa Si Pica Si Esta rico Total Casadito 9 8 10 3 9 9 9 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 espere que no lo encuentro si sabor a canela sabor a limón hay que devolverlo si así pero es para la sopa don Peinó no quito la otra ah ok ah le había sentado no jevia no jevia que delicioso ah ahorita que lo rompe que probar le metí el dedo pero es este no no son los otros es el otro limonada de canela limonada de canela con canela con canela ya le di un dos salto ajá si lleva salto un poquito pero normal la pizquita que le pone azúcar hielo agua agua panela no panela no lleva no está bueno está bueno es un invento pero está bien o sea la verdad me gusta entonces don peinó las expectativas con su platillo eran bastante elevadas grandes bastante elevadas si está bueno eran bastante altas de parte de todos nosotros las mujeres yo todo todo viniendo de pey vaya que es lo que huele rico y carnita asada pero no es una comida acá porque es diferente el sabor yo creo que es genial para que lo vean más tonto eso es yo creo que así una sola pasada no se ha almorzado pero temprano fue temprano el almuerzo y ahora han comido pastelito tortilla con huevo este mire no la cabaleta no sirve esto jajaja aquí hemos comido o sea ya nos comimos un pollo con panela ella está he dicho ha comido más todavía todo el tiempo andado comiendo algo bajo la cantidad de hambre va a tener ¿quién? la cantidad de hambre he almorzado mentiroso yo dos besos almorcé comí pollo pollo y después el chile verde la cosa es así en procedimiento en procedimiento la verdad no lo vimos mucho porque porque estaba que lo ve cocinando ahora tenía su cocina ahí por la pila por la pila por la pila ah sí ahí ajá lo que ah en la plancha estaba en la plancha lo que sí es de que quizás no lo buscamos mucho porque sabíamos de que pues sí bastábamos que confiados a que podía y que todo iba a estar bien y el procedimiento pues dijimos nosotros no creo que se equivocó en el procedimiento pero pues vamos a ver algo que yo critiqué en su momento don Pei fue que excedió demasiado con las verduras quizás en el en el contraste o mejor dicho poniéndolo a la relación los frijoles que que compró que le echó la sopa con la cantidad de sopa que logró yo siento que los frijoles eran muy pocos para la cantidad de sopa que preparó que lleve otra bolsa no quiso porque digo eso porque si usted se fijó cuando yo llegué ahí a buscar los frijoles me dijo hasta abajo están y por más que busqué busqué solo salían unos ralitos así mire entonces mire y lo mismo pasa en este plato este plato viene siendo más un plato de sopa de verduras pero si buscamos los frijoles que es la base principal entonces no encontramos esos frijoles entonces entonces vaya con la costilla pues digo con la carne pues estamos bien porque tienen suficiente pero pero si con la cantidad de sopa de líquido la cantidad de verduras que tiene para la cantidad de frijoles que tendría que tener ahí creo que la regamos en lo real lo siento yo que es por el tipo de frijoles tiene que ver pero también tiene que ver tiene que ver la cantidad de agua que le puso para el poquito de frijoles que era porque lo que tenía que hacer es ok me va a quedar rara porque no me va a dar el color que necesito porque no es el frijol que yo quiero o que yo quería conseguir entonces que voy a hacer hacerla un poco más concentrada ¿a dónde? sí pero allá quedó también una gran cantidad de sopa entonces al final al final aquí está representado lo que él cocinó que fue montón de verduras con agua con un poquito de frijoles si yo voy a la cacerola digo a la olla ya lo mismo va a pasar cuando yo quiera buscar los frijoles está toda la verdura la costilla pero los frijoles prácticamente no salen y como ah frijoles crudos ah había más ah ok a la a la a la a la a la a la